El primer ministro David Cameron ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de Gran Bretaña. Los conservadores ganaron 326 asientos de los 650 en la Cámara de los Comunes. Esto resultó sorpresivo, pues durante semanas los sondeos mostraron una contienda cerrada entre el Partido Conservador y el Laborista. Después del voto, Cameron tuvo este mensaje. Sobre todo, quiero unir a nuestro país, dijo. Ed Miliband, líder del Partido Laborista, renunció tras las elecciones. Una de las cosas que causó el pobre resultado fue que el apoyo que tradicionalmente recibía su partido en Escocia se lo llevó el Partido Nacionalista Escocés. En Escocia hemos visto un aumento del nacionalismo abrumar a nuestro partido, dijo Miliband. Casi 50 millones de personas estaban registradas para votar en los comicios del jueves, uno de los más impredecibles de las últimas décadas.